Música Eso va mi gente Aquí estamos en el show más alegre de toda Centroamérica Y del YouTube panaleño Llegaron los mequentrefes Llegaron los meques del deporte No sabemos cuero es que es nada Vamos pa' encima de Guambe Cuero, cuero, ¿qué es lo que es? No estamos creyendo en caricias falsas ¡Dímelo, dímelo! No estamos creyendo en caricias falsas 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 Ni te como puedes pintal con mi No estamos creyendo en caricias falsas Ahora sí, gracias, saludos, buenas tardes Estamos en vivo acá en el Hotel El Panamá Lo cual le agradecemos toda la cortesía Hoy un programa totalmente legendario Con visitas muy especiales para nosotros Y aprovechando todo lo que es la Unión de Costa Rica Y lo que nos une el fútbol Bienvenida Merlin, un gusto tenerte acá con nosotros Hola, finalmente Forsay Muchísimas gracias por la invitación Aquí estamos en Panamá Felices y no tan felices Porque vamos a ver mañana qué pasa con nuestra selección Pero como siempre ustedes muy muy amables de recibirme Persi y Hernán, aquí estamos los dos para informar todo lo acontecido con Costa Rica Entramos en modo de leyenda Porque realmente estoy muy contento Para mí uno de los programas más especiales Que vamos a hacer en el 13F Usted presenta a la leyenda de Costa Rica Y a mí con mucho gusto la leyenda de Panamá Bueno, yo creo que con Hernán no No hay presentación A la generación del TikTok siempre Siempre hay que recordar Mundialista, legendario, leyenda Amigo Director técnico Hernán Medford Bryan Hola, un saludo para todos ustedes Un saludo para los que están allá viendo el programa Sí, aquí en Panamá A ver, como dice Merlin, a ver qué pasa mañana con nuestra selección Claro, yo siento como que hay un aire como de desánimo Todo es fiesta, alegría Pero bueno, vamos a ver cómo podemos A llenarlo de ti mismo Yo como un gran amigo De verdad, casi familia La verdad que me conoce de pequeño Lo he admirado de toda la vida Leyenda del fútbol nacional Percival Pigo ¿Cómo estás? Bueno, Percival Bien, gracias, gracias Como ha dicho Merlin Hasta que por fin se dio también Porque yo tenía Tantas Tanto tiempo de intentar Participar en el programa Y por una u otra causa No se daban Así que Ahora aprovechando la venida De mi amigo Hernán Por supuesto la encantadora Merlin Que la conocí en Costa Rica Y eso es lo bonito del fútbol Que nos da Esta gran oportunidad De conocer cada vez más personas Aparte Merlin Importante la vinculación Sobre todo con Percival Leyenda del fútbol panameño Pero también tiene una gran vinculación Con Costa Rica Por supuesto Jugador Excelentísimo Percival De los mejores jugadores Que han jugado en Panamá En Costa Rica Obviamente La presencia en Liberia Dio mucho peso Y creo que De los legendarios jugadores Panameños En Costa Rica Percival Usted que conoce Desde adentro Costa Rica Hoy Están un poco cavivados Tristes Pero usted que conoce La infraestructura Usted es un hombre de fútbol Usted también de té ¿Cree que Costa Rica De este mal episodio Se puede levantar Con lo que tiene? Está difícil Está difícil No solo Porque Porque no lo puede hacer Sino que las condiciones En las que Panamá Está jugando Le va a impedir hacerlo Hay un estado de ánimo No de confianza Pero un estado de ánimo Normal Después de ganar Un partido Como es A un rival Que siempre Históricamente No había Lo que nosotros le hicimos No lo hacían a nosotros Entonces Hoy Yo no voy a hablar Tanto De que somos Meores A lo largo De la historia Yo separo las cosas Y considero que Hoy tenemos un mejor presente El mejor presente Lo tiene Panamá Hoy Y por lo visto No va a cambiar De jugador El señor Alfaro No tiene más A mí Se me hace muy difícil Muy difícil pensar Que Costa Rica Pueda librar La eliminatoria Que está Bien balanceada Hacia Panamá Pero Esto es deporte Esto es fútbol Y hemos visto A nivel mundial Marcadores 3 y 4 goles De diferencia Y le han dado vuelta Yo Yo no veo Yo no veo Por la calidad De jugadores Que tiene Costa Rica En este momento Yo no veo Que capaz Te puede ganar Te puede ganar 1 o 2-0 Y no le alcanza Pero hacerle 3 goles A Panamá Habría que remontarse Hace mucho Que Panamá No recibe 3 goles Totalmente La actitud Yo destaco Vamos a ver De Costa Rica No pedíamos equipo Porque son 2-3 Entrenamientos Que tuvo Alfaro Con los jugadores No los conoce Tiene referencia A Claudio Vivas Pero no conoce Tanto el equipo Pedíamos aspectos Individuales Que no se dieron Un Joel Campbell Que evidentemente No está en su mejor nivel En la banca Hay material Está Elías Aguilar No jugó el partido Ni siquiera calentó Están jugadores Como Carlos Mora De Liga Deportiva La Juelense Que pudieron haber aportado A la selección De Costa Rica A la selección Se le achaca eso Más que el juego Porque evidentemente Queríamos ver Un buen juego De la selección De Costa Rica La actitud Que tuvieron los jugadores En la cancha Y cómo Panamá Le pasó por encima Leyenda Usted primero Como director técnico Pero también Como parte De vivir Grandes remontadas Grandes milagros Grandes situaciones Donde decía Hey Costa Rica No va a poder Con ese reto Y al final La historia La ha hecho Costa Rica Que lo han logrado Tan alata campeón Del mundo Como director técnico Usted que conoce El ambiente Que tendría que hacer Costa Rica Para el día lunes Tratar de sacar Ese resultado favorable No, ya es muy difícil Como dice Percio Creo que no Por más que uno Sepa de este asunto No es muy difícil Que Costa Rica Mañana puede Hacer más de tres goles Como dice También por la calidad Que tiene Hoy en día Panamá Entonces lo veo complicado Veo una Costa Rica Desesperada Mañana Una Costa Rica A nivel de grupo A nivel táctico Que no la va a tener muy clara Porque así lo demostró El partido Ayer en Costa Rica Un entrenador Que no conoce Nuestro fútbol Un entrenador Que no conoce Nuestros jugadores Un entrenador Que se equivocó ¿Verdad? Yo decía bien claro Que no hay que echar Parte la culpa Pero parte sí La culpa es Creer Y que él sabía Mucho de Costa Rica Porque yo estoy seguro Que él no vio Ni un partido de Costa Rica Ni de Panamá Porque él estaba diciendo Que los estaba viendo Aunque no estaba aquí Eso para mí no es cierto Y lo demostró ayer Puso jugadores En posición que no tenía que poner Jugadores que tienen que haber jugado No jugaron Yo creo que él se equivocó Mucho en esa parte Y eso es un orgullo Es tener orgullo De no aceptar Que alguien nos hubiera ayudado Y también parte Del comité También tuvo culpa Porque cuando llegó Un chino extranjero A un país Y acepta seis asistentes Eso no es lógico Siempre tienes que poner Gente alrededor de él Que Costa Rica Y el chino es capaz Para guiarlo Para hacer las cosas bien Porque Él llega donde Tiene que echar la competencia Y una vez Para esta eliminatoria De la Copa de Oro Esta eliminatoria De la Copa de Naciones Ya en ocho o nueve meses Se juega Eliminatoria Entonces él no conoce Los jugadores No conoce Los equipos del área Entonces eso fue Fatal Haber aceptado Que él viera Con tantos asistentes Y se notó Esas consecuencias Se notaron En el partido pasado ¿Verdad? Donde él no tenía Alguien a la par Que lo podía guiar De lo que tenía que hacer Y lo decíamos Forza Y en programas Nosotros pues tenemos Un programa Tercer tiempo En la televisora OPA Lo decíamos En Costa Rica Que a mí en lo personal Me parecía prematuro Que dirigieras Sin conocer a los jugadores Y en una serie Tan definitoria Como la que teníamos Con Panamá Digo teníamos Porque yo también Opino lo mismo Que Percival y Hernán Va a ser muy difícil Remontar esa serie Con el panorama Que tiene actualmente Costa Rica Yo le comentaba Y no sé si también Percival Y todos tienen Esta misma opción Yo sé que Hay un divorcio Al final Con el tema Del técnico Suárez Pero a mí me da la impresión De que Suárez Dentro de la realidad Sabía De cómo podía jugar La Panamá Para ver si salía Vivo en alguna situación Y alguna vez le salió Y fueron al mundial Pero Traer un técnico Que se vio muy valiente Muy yo confío en ustedes Yo voy a agarrar No necesito asistente técnico Fue un grave error No solamente Del director técnico Pero también De la infraestructura De Costa Rica Que le dieron Una llave Y vaya No, no El grave error Fue desde que se trajo Suárez Te dice el nombre Suárez Suárez Nuestro Se ha ido a nosotros De tres años Es decir Suárez fue un Desastre completo La imagen La imagen de Costa Rica Es por culpa De él Y también Alfa lo acepta El reto También tiene que saber Las limitaciones que tiene Entonces al final Tampoco va a tener excusas Nosotros tenemos que Dejar de proteger A los entrenadores extranjeros Y exigirle Si en un país Tiene que dejar huella Ahorita yo creo que Tomás está haciendo Muy bien las cosas Eso Es de admirar Le costó Le costó Y le costó Muchas críticas Al principio Le costó Muchas críticas No ha ido a un mundial Pero ahorita se ven los frutos Entonces así Así tenemos que ser Así como tratan A los nacionales Así tienen que tratar A los extranjeros Y todavía más exigente Porque vienen a ocupar Puesto de nacionales Entonces No, no Suárez fue un desastre Completo Y el señor Alfaro Tiene que cambiar el fútbol Porque le están pagando bien Porque le dieron Todo lo que quería Entonces No hay ningún tipo de excusas Como le dije Haber perdido Con Chapanamá También él tiene 50% de responsabilidad 50% de los jugadores Y también Sumo también A los comités Por no No exigir Como usted dijo ahorita Que hubieran asistentes Ticos Entonces aquí No podemos andar En medio Porque a veces El periodismo Protege mucho A los de afuera Y no Eso hay que olvidarse Fuera Si alguien viene aquí Y lo dije Es triste Ver como el fútbol Retrocedió dos años Con el señor Suárez Eso es triste Grande técnico Imagino que hay En Costa Rica Se trae una opción Es para mejorar Al final Cristian Sen Tuvo una gran estrategia Al final Pudo neutralizar A Costa Rica Y sobre todo Aprovechar el gol Que eso siempre Teníamos a pendiente Fuerzo Si yo creo que En el caso Cristian Sen A diferencia De lo de El guapo Suárez Como le suelen decir A Luis Fernando Este Yo creo que Todo va En la camada De jugadores Que tú Que tú tengas Disponible Y el guapo La mayor La mayor Si pero Nadie se ha dado cuenta Que no clasificó En la sub-17 No clasificó En la sub-20 No clasificó En la femenina No clasificó En lo 23 No va A los Juegos Olímpicos O sea Cosas que Costa Rica Ya ha hecho O sea Entonces Como el mundial Es lo máximo Para cada país Entonces Eso que dice Hernán Que Fueron dos años De retroceso Se ve tapado Cubierto Por eso Cristian Sen Tiene cuatro años Aquí Cercano a los cuatro años Por ende Lleva cierta ventaja Sobre los entrenadores Que están llegando A Centroamérica Porque Luis Fernando Tena En Guatemala Llegó hace poco Cuando digo poco Puede ser un año También Luis Fernando Suárez Cuando llegó Emergente De una Costa Rica Que se hundía Él logró sacarlo Con su estilo Con su forma No gustaba Pero al final Él dirá A mí me llevaron Para clasificar Y con pataleo de agua Lo consiguió En el caso de Cristian Sen La renovación Yo era uno que Yo no me oponía Mucho a la renovación De Cristian Sen Y siempre lo digo Yo no me oponía Porque estaba haciendo Un trabajo Un proceso Bien No clasificó al mundial A cualquier técnico Que no clasifica Chao 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 Por lo menos En el continente nuestro Porque en Europa En Europa aguantan Un poquito más Pero Lo que yo sí me oponía Era Que le aumentaran Es como cuando Tu hijo Te fracasa Todo un año escolar Y te pide Pero lo puedes premiar Con un playstation Yo creo que era un playstation El otro año Cuando pasas Era lo único Pero de la continuidad Y se ha visto De que Está haciendo Está dando sus frutos Yo tampoco voy a echar Campanada a volar Porque para mi concepto Este fue uno de los mejores partidos Que yo vi Era Cristian Para mí Uno de los mejores partidos Pero eso lleva una constancia Eso lleva una constancia Y ojo Que se lo digo hoy Habitualmente Cuando tú ves un partido Como el que Panamá jugó En San José Que para mí Rosa El 10 Sí Rosa el 10 Rosa calificación 10 Porque todos los aspectos Lo cubrió bien Y en todos los duelos Lo ganó Pero cuando tú vienes De un partido como ese Habitualmente El siguiente tuyo No es tan bueno No es tan bueno Yo ya había comentado antes De que yo Si veía que era un partido Que iba a ser abierto Yo de que vivía Alfaro Vi que iba a ser un error Y a veces Como la política Yo vengo a hacer Todo diferente Y probablemente A la gente no le gustaba El fútbol de Costa Rica Un poco defensivo Amarrete Y dice Bueno hay que hacer Todo lo contrario Hay que dar alegría Vamos a atacar a Panamá Y yo decía Ahí se va a equivocar Y yo digo El primer partido Va a ser más abierto De lo que se espera Pero el segundo Va a ser más cerrado Porque la elección Yo iba precisamente a eso Y se los iba a consultar A ustedes Que obviamente son panameños Conocen muchísimo A su selección ¿Esperaban ese 3 a 0 O más bien Un marcador más ajustado Un empate Por como estaba La selección de Costa Rica Y por como venía jugando Panamá No, no, no Yo lo he comentado Con varios El panameño Que me diga A mí De que Veían la posibilidad De un 3 a 0 Aún con la limitación De entreno Del señor Alfaro Y todo Aún con todo eso Para mí un charlatán Lo voy a respetar Y toda su opinión Pero para mí un charlatán Porque 3 a 0 No se veía Por nada Y estamos hablando Que llegaban En condiciones diferentes Panamá Con un buen presente De Costa Rica No tan bueno Pero un 3 a 0 Pero un 3 a 0 Yo no lo veía Yo no veía un 3 a 0 Para nada Verá Y acepto Lo acepto Yo lo acepto Porque más que hablar de sensaciones Yo sincera Yo decía De que la actitud Que salía a Costa Rica Porque con partido Donde Costa Rica Prácticamente se defendía Panamá Creaba la jugada Pero no la metía Y si Costa Rica Hacía el error De abrirle más espacio Le iba a crear mayor facilidad Y era eso Si el técnico venía A cambiar La forma de jugar Con 2 entrenos Solamente para Que la gente estuviese contento Iba a salir goleado Si lo había comentado antes Pero hay que ver Yo le quiero hacer una pregunta Sobre todo a los que Hay un tema Pasó lo de México y Honduras Y prácticamente afecta Un poco lo que pasa Con Costa Rica Porque en tal caso De la eliminación De Costa Rica Y una hipotética Eliminación de México A Costa Rica En un repechaje Le tocaría un rival Un poco más complicado Sería Jamaica O Canadá Y no Trinidad y Tobago Porque todo tiene que ver Con el ranking Con Cacá Y todo este enredo Que no mete con Cacá Que no pone Tu día más que en la escuela Entonces Si México queda eliminada Sería la mejor posicionada Arriba de Costa Rica Y le quedaría Entonces más difícil Porque Sin caer Trinidad y Tobago Realmente Es un equipo Más limitado Que lo que puede hacer Jamaica O Canadá ¿Qué usted prefiere? ¿Insistir en la Copa América? ¿O usted dice Mira Profe Vamos a enfocarnos En la eliminatoria Y haga un proceso Y que el resultado Si sale bien O no tan bien ¿O usted dice Es Costa Rica Y está obligada ¿Está obligada A ir a la Copa América? No Siempre está obligada A ir a los todos Eventos No puedes Limitar a una persona Que como dije Un cuerpo técnico Que viene con seis Un cuerpo técnico Que gana un montón de plata Es decir No se puede limitar Hay que exigirles El primer día Y el primer día Es que se ha que ir A la Copa América Y eso Lo del repechaje Que podría hacer México Todavía se podría complicar Mucho más Porque yo no veo Donde nosotros pasemos El partido de mañana Podríamos ganar Podríamos Porque uno tiene que ser positivo Pero no creo que Cual es el marcador Y cuidado Si no se hace una buena estrategia Nos salimos con lo mismo Terminamos goleados otra vez La estrategia de Gustavo Porque hay que hablar Porque él se ha respondido Fue cero La estrategia fue cero No sabíamos si presionábamos No sabíamos si hacíamos Un bloque Nosotros a los 70 minutos Ya el equipo estaba fundido Porque corrimos 70 minutos Detrás del balón ¿Verdad? Que nos hizo Panamá nos hizo eso Entonces obviamente Que el equipo se desgastó Panamá en los últimos 20 minutos Nos quiso meter más goles Porque le bajó Revoluciones Bajó la intensidad total Entonces está claro Que Panamá está sobrado Me pego Veo a Panamá sobrado Pero Perci dijo algo Muy importante La idiosincrasia a veces Acá es Ganar un buen partido En el otro Relajarse Y cuando ya es más Al medio tiempo Estás asustado Porque te metieron un gol Un gol del primer tiempo Y todo el mundo dice ¿Dónde está el Panamá Del pasado partido? ¿Verdad? Eso Yo creo que Cristian Tiene que trabajar más En la parte emocional Que la parte futbolística Porque la parte futbolística La tienen bien clarita Lo que tiene que hacer es Hablarle fuerte A los jugadores Guiarlos Ubicarlos Ubicarlos Que es un partido De 180 minutos No terminaron nada Cuando Panamá Aprende ese tipo de cosas Panamá va a ser mejor ¿Verdad? Porque antes Con Cristian Lo que se veía Eran los partidos Eso Iban ganando 1-0 2-0 Se relajaban Y terminaban Dos empatados Terminaban perdiendo Ese era el problema De Panamá ¿Verdad? Como en la eliminatoria Pesó casi En los primeros lugares Y terminó en los últimos Entonces cuando Panamá cambia esa mentalidad Va a ser una buena selección Y Costa Rica Lo que pasa en Costa Rica Es que tiene que cambiar todo Costa Rica tiene que empezar de cero Y vamos a ver Si nos da tiempo Para Copa América Si nos da tiempo Para Mundial Pero Costa Rica Hoy No es mucho que hablar Hay que empezar de cero Totalmente ¿Cómo lo ve el fanático? Dice que Le gritó a sus jugadores Y abandonó el estadio ¿Cuál es el estado Del ambiente en Costa Rica Con el fanático? Lo hablábamos El otro día Y yo lo decía Creo que Hernán también Estaba de acuerdo conmigo Creo que en Costa Rica Hay algunos jugadores Y yo les llamo Generación de Cristal ¿Hay un límite? Si hay un límite Yo siento que Abuchar a un jugador Porque tiene un mal partido Es parte de él Los jugadores saben Que hay días buenos Y hay días malos Me parece que La afición Tiene toda la razón De estar molesta Y lo decía el otro día Estaba Percival No estaba de acuerdo conmigo Por cierto Pagan su boleto Quieren ver un buen espectáculo Y yo creo que Lo mínimo que tenía que hacer En la selección de Costa Rica Era jugarle bien a Panamá Y no lo hicieron Me parece Aceptable hasta cierta medida Pero sí Con Joel Campbell Creo que Yo no estoy Yo no estoy De nada de acuerdo Meli Yo algo sí voy a decir ¿Verdad? El ser humano Tiene que respetarse ¿Verdad? Porque como dijo Percival Una vez Usted va a la panadería A comprar un pan Y el pan está feo Usted no le va a gritar Porque usted Gastó la plata en el pan Oye para la educa No, no, no Yo no veo bien eso La afición Tiene que ir Y respetar Y respetar Que pueden estar Desgustados Como estaba usted Merlin Como estaba yo Porque nosotros Somos aficionados De la selección Sí Podemos estar desgustados Pero no nos da derecho Ir al estadio A silbar Y a criticar A nadie Eso tiene que quietarse La cabeza ¿Verdad? Porque es una Es una mala maña Que tiene la afición Si es que yo pago Para gritarle Oye señor Usted es profesional Que estás en el estadio Usted es doctor ¿Y qué estás gritando? ¿Acaso yo voy Cuando se da una receta mala ¿Acaso yo voy al hospital A pegarle gritos a usted? Y yo estoy pagándola Entonces El ser humano Tiene que aprender Que hay un respeto No porque sos futbolista No porque sos público Tienes el derecho De recibir críticas Así como Así Críticas Críticas En comentarios Lo que estamos haciendo Visto que es una crítica Objetiva Claro Pero nadie da derecho Ir al estadio A nadie A nadie Eso no se lo permito Yo eso no se lo permito A nadie De que estén enojados Sí Pero ir al estadio Porque sabe lo que pasa Si uno dice En un cierto modo Está bien Entonces ¿Qué pasa en otro partido? Va O si mañana pierde Panamá De esto Si ya lo Panamá Vamos a copiar Porque Si dirigimos a Costa Rica Aquí también tenemos El derecho A gritarle Mañana a las elecciones Y pierde No Entonces no Eso tiene que Somos seres humanos Y una de las cosas Que nos enseñan La primera casa Son valores Y el respeto Es del ser humano Por más que falle Yo en cierto momento Estoy de acuerdo Y en otro no Me parece que Se extralimitó El Ricardo Zapriza Se volvió Un estadio local Porque empezaron Los cánticos También del equipo Del equipo zapisista ¿Verdad? Y el que estaba jugando Era el equipo de todos Era la selección Entonces me parece Que en eso Sí Estamos de acuerdo De que tenía que haber Respeto Pero evidentemente La afición se va a molestar ¿Por qué? Porque Como dice Hernán Fueron dos años perdidos Viene proceso Tras proceso Después de Brasil 2014 Y esta selección Se estancó Han crecido todos Menos Costa Rica Sí Pero también Tiene que saber Que si los jugadores Son parte responsable Pero también Hay que echarle culpa A un entrenador Que se fue Hay que echarle parte Al comité Que se fue Que fue un setaje Entonces No todo No todo está ahí abajo En la cancha Todo está en la cabeza Si su hijo se porta mal La culpable es usted Porque usted lo escribió mal Entonces La cabeza de Costa Rica En el comité pasado Fue un desastre El entrenador Y su cuerpo Fue un desastre Ahora esperemos Que todo ese tipo Que todo ese tipo de cambio ¿Cuántos jugadores Se probaron? Muchísimo Lo que sí acepto Lo que sí acepto Es ok La afición está actuando mal Está silbando El jugador no puede Bajar su nivel por eso O no puede salir Y decir Es que me gritaron No, no, no Porque todos fuimos Silbados en un momento Y uno tiene que tener La capacidad mental Para decir Tengo que superar Eso en la cancha Entonces en vez de salir Y decir Es que ¿Por qué me gritaron? Y todo Sí Está mal hecho Demuéstralo en la cancha El próximo partido Tiene el próximo partido Para demostrarlo Como hacíamos nosotros antes Y no salir a decir ¿Por qué la afición? Porque la afición No va a cambiar Por más que ahora Yo le estoy diciendo Le estoy dando una lección De vida a los aficionados El aficionado no va a cambiar El aficionado va a seguir igual Si las cosas no salen bien Y eso Toda la vida ha sido así Pero si usted Cuántas veces no fue silbado Y cuántas veces no fue alabado Es normal eso ¿Qué va a ser el jugador Cuando le silba? Ignorarlo 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 Sí, claro Es porque el que silba No puede entrar a la cancha Sí Tú te ha preocupado Por el que te está gritando Pero tú tienes un rival al frente Entonces ¿Qué pasa cuando tú le metes mucha mente? No marcas bien No atacas bien No define bien No defiende bien Porque está pendiente Y te vuelves un jugador cobarde Porque tú tienes miedo Hasta jugar Por temor a equivocarte O sea que tienes para dársela Al compañero de la izquierda Que está a 20 metros Y se la das al de la derecha Que está a 5 Porque a 5 la vas a asegurar Más que a 20 Entonces te vuelves un jugador temeroso Y el jugador que juega con miedo No sirve para esto Porque esto es presión El fútbol es presión El fútbol es un deporte sanguíneo Donde tú tienes que dar al máximo Porque tú tienes un rival al frente Que viene por ti Que viene por ti El fanático de la afuera Que grita Tú ignóralo Y como digo yo No le contestes Porque hoy día Me dio algo Y acá pasaba mucho Hay jugadores de cristal Que media vez Lo criticó determinada persona Le contestan en redes sociales No te dejaste en eso Eso no se ve bien Es peor Porque te va a venir el comentario De ese Y de 400 más Entonces Te va a torturar Yo pienso que El jugador no debe Yo pienso Que el jugador no debe contestar En redes sociales Cuando te dicen Lo que el fanático piensa Es pérdida de tiempo Estamos viendo Cuáles pueden ser Las posibles soluciones Para Costa Rica El futuro de Costa Rica Con grandes leyendas Leyendas del periodismo Merlin De Raffeliz Es más linda en persona Si lo que me preguntan Estoy con la leyenda Hernando Elfo Y obviamente Percival Pivot Y hablando De lo que puede pasar Con Costa Rica Sobre lo que vivió De la bucheo Yo quedé con una pregunta Así tirando de historia Porque obviamente Tenemos memoria Del 90 Hace el primer mundial Todo lo que estuvieron Lo que participaron Este se puede decir Que es el momento Más crítico Con Costa Rica Con todo lo que ha pasado Usted recuerda Una época No Después del 90 Nos costó Después También caímos En un relajamiento Para el mundial 94 Estados Unidos Que quedamos fuera Todavía Para el 98 También Es decir Nosotros fuimos En el mundial 90 Y después fuimos 12 años después Entonces eso También hubo una época Complicada ¿Verdad? Eso hay que aceptarlo No hoy vamos a decir Que estamos En nuestro peor momento ¿Verdad? Porque eso es como Que yo me quitara La responsabilidad Que yo tengo que asumir Porque yo estuve En una época Que anduvimos muy bien Pero una que Tal vez no andábamos Del todo bien Entonces Esa si podemos decir Que es una de las Una de las peores épocas No la peor Pero una de las peores épocas De nuestro fútbol Porque lo vemos En resultados O sea Como estamos jugando Entonces Pero como dije Sin minimizar Y aceptar Que en mi época También hubieron momentos Que no fueron buenos Van a estar aquí en Panamá Zona milagro Zona A ver que es lo que pasa Igual vamos a disfrutar Las recomendaciones Que le pueden hacer Tanto a la fanaticada Como a la selección No quiero perder Tenemos que Darle recomendación A Cristian No nos vamos a recomendar Nada Costa Rica Esto es Este guerra Usted sabe Pero que le recomendarían A la fanaticada Y sobre todo Mañana a esos jugadores Que hoy ya están acá Concentrados Y tienen que salir A hacer una proeza Para clasificar Actitud 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 Y buen juego 100% De la selección De Costa Rica Esperamos Mínimo eso Que haya actitud De los jugadores Que al menos Vea que Van a una jugada Porque a los 3 minutos Panamá no nos dejó jugar Simplemente nos asfixió El pressing que hacía La selección panameña Fue tal Que no duró nada El partido Para que nos Anotaran el primer gol Así que Mucha actitud De esos jugadores Y buen juego Va a ser muy difícil Ver algo en equipo Porque llevan Muy poco tiempo Con el técnico Tienen muy pocos días De entrenar Entonces Pues lo mínimo Que jueguen bien Que saquen la cara Y esperemos Que metan 3 goles En el primer tiempo Pero va a ser Muy muy complicado Tomando en cuenta El equipo Que está al frente Y el tiempo Que Cristian Siente en esta selección Panameña Si Ya yo creo que Nosotros tenemos que dejar Aparte lo que es El tiempo que tenga Cristian En el tiempo que tenga Alfaro Ya Alfaro asumió Su responsabilidad Se la tiene que comer Y Cristian Se tiene su tiempo Y era lógico Que anduviera bien Porque si no No estaría Cristian Dirigiendo a Panamá Entonces Nosotros no podemos Estar usándolo El tiempo Porque es como Poner excusas Y tapar Lo que ellos Tienen que hacer Porque si nosotros Hablamos del tiempo De mañana Pierde otra vez Costa Rica Y vamos a decir Ah si Alfaro Puedes ir todo el tiempo No 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 Asumió su responsabilidad Y dejemos ese tema Porque ellos Después lo usan Para excusarse Mañana la obligación Es que Costa Rica Gane No me importa Si juega bien o mal Tampoco puede decir Que juega bien Está claro con eso Pero que gane Como dice Meli Que sube la camiseta Que sienta la camiseta Que tenga orgullo Por lo menos Todavía si no ganamos Pero usted Hay lectura de partido Al final Que uno dice Bueno Si no pasamos Pero que cambio De actitud De nuestra selección Un día para hoy En tres Cuatro días Que cambio Entonces uno sale satisfecho Por eso Porque como dice No voy a pedir Que metamos tres Porque luego Complicado No es imposible Complicado Si Pero la verdad Es que Y que la gente Que vaya al estadio Vaya a divertirse Para mí Y está pidiendo una fiesta Que lo viva El Costa Rica Que ya está Que vaya A Que todo nos salga bien ¿Verdad? Por lo menos Para no llevarnos Un marcador Como nos pasó allá Pero yo creo Que ya Para ninguno De los dos Hay excusa ¿Verdad? Porque Crisis No tiene ningún tipo De excusa Si algo pasa Mañana negativo Así es Y si nosotros Pasa algo más negativo Tampoco el señor Alfano Tiene excusa Y yo No vamos a obviar Los jugadores Porque ellos Siempre tendrán Parte de responsabilidad Por supuesto Por supuesto Y yo creo Y lo destaco ahorita Yo sé que ya pasó Y demás Pero este partido Se perdió Desde que se tomó La decisión De cerrar En Panamá Y eso fue Un tema Administrativo Fue un tema De la dirigencia En Costa Rica Que se tomó Esa decisión Y creo que Da el traste Con lo que está pasando ¿Cuál fue el beneficio De buscar? Yo no veo Yo no veo Tanto En la prensa No tenemos idea Por qué cerrar No yo Si está claro No Alguien que piense Alguien que piense Inteligentemente No toma esa decisión Cuando una persona Que es el dirigente Se sale Te explica por qué Es porque es eso Ellos estaban buscando Llenar el estadio Porque el estadio nacional Nos iba a llenar Todo ese tipo de cosas Y optaron Porque también Era por la presión Y nosotros Ni me tocamos Escusa Porque si nosotros Hubiéramos ganado Por la presión Ya estaríamos ahí Ah es que sí Ellos buscaron Un bienestar Que la decisión Fue mal tomada Está mal tomada Pero nosotros No podemos calumniar A nuestros comités Diciendo Es que fue por esto Fue por aquello Ellos sabrán A mí no me gusta Calumniar Porque calumniar Es estar Es estar insinuando Cosas que no podemos Estar insinuando Pero que no fue Lo lógico Es muy diferente A anticiparse A por qué lo hicieron ¿Por qué? Porque ok Hubiéramos venido Para más El primer partido Nos meten tres Pero todavía Nosotros diríamos Es en casa Ahora sí Nos vamos a hacer valer La presión Vamos a hacer valer Y ahora qué presión Va a haber Ahí sí Ahí sí veo El efecto negativo Futbolísticamente No sé qué piensen Vos Forza Y Percival Para meños Pero una decisión así Por más factor económico Está el factor Futbolísticos Que es predominante Y yo creo Que el más importante Es que los clientes Tienen que sintetizar cosas ¿Qué es lo primero? ¿Lo deportivo O lo económico? Sí Porque muchas veces Ponen por delante Lo económico Y no lo deportivo ¿No? Y si supieran Y si supieran Que lo deportivo Te va a dar Una mejor economía Porque cuanto más ganes Más de todo vas a tener Más de mesa Claro Porque cuando tú pones por delante Como le digo a veces A los jugadores No pongan el dinero por delante Porque el que pone el dinero por delante Va a ser infeliz toda la vida Si le dan 10 Piensas que debe ganar 20 Si le dan un millón Piensas que merece 2 Tú se va a ser infeliz Va a ser infeliz siempre Yo lo único que le podría decir A los panameños Y directo a los jugadores Que no se confíen No se confíen Esto es fútbol Esto es deporte Esto El tiempo a nosotros Nos ha enseñado muchísimo De que Hemos visto La vuelta de equipos Que lo daban por muerto Y no esperemos llevar Una gran decepción Con las más de 12 mil entradas Creo que se han vendido Lo han limitado Porque el estadio está en remodelación Entonces eran 10 Y parece que aumentaron 2 mil más Y van a haber como 12 mil personas Que los jugadores No se confíen No se confíen Porque Costa Rica viene herido Viene con la gana De lavarse Limpiarse La cara El honor Todas las situaciones Que se dieron en San José Entonces Ese es mi mensaje puntual No se confíen Jueguen Como si fuese El primer partido A veces tú le dices A los jugadores Jueguen como si fuese El primero Pero tú mentalmente Sabes que el primero Ya pasó Claro ¿No? Pero El exceso de confianza Es el único argumento Para mí Que Panamá va a tener En contra Si se confía Totalmente de acuerdo Y conociendo A la plantilla De Panamá ¿Crees que les va a afectar Ese factor? Porque como decías Panamá juega Un partido muy bien Y el otro Tal vez no tanto No le va a afectar Porque también Hay cosas que Dan hablaba Cuando tú no puedes Si tú tienes Para ir a la Copa América Sabes la vitrina Que es la Copa América Sabes el dinero Que hay en Copa América Sabes toda la exposición Que hay en Copa América Bueno En este momento Los jugadores deben de estar En su habitación Diciendo Yo quiero ir a esa Copa América Y es más En este equipo de Panamá Hay por lo menos De 8 a 10 Que fueron a la Copa América Centenario Que a Panamá Le tocó con Argentina Chile y Bolivia Le ganó al que le tenía que ganar Al que le podía ganar Que fue a Bolivia Y perdió con Chile Que era el bicampeón Y Argentina Que siempre era en Chile Entonces ellos saben La exposición que hay En una Copa América Por eso pienso Que ellos van a entrar Con todo Van a entrar Concentrado Y van a dar todo Porque Que le quedan 90 minutos Para ganar el boleto Y yo algo más Nosotros con Hernán Siempre hablando de fútbol Hablábamos de eso ¿Qué pasaría Si Costa Rica Queda eliminada Y México queda eliminado Y se tendrían que enfrentar Entre ellos? Lo hablamos antes de Hernán Antes de Y se está dando Una posibilidad De que eso sea Entonces Panamá tiene Porque si no va a ser Costa Rica Va a ser Panamá O sea Alguien va a ser El que le va a tocar Jugar el repechaje Con uno de los potentes Del cono sur Pero Pero al final Ese es mi mensaje Cero confianza Y mucha concentración Yo he disfrutado Este momento Yo agradezco a Merlin A Mer Por la verdad Leyenda Y al fin A Percival Es la primera vez De Percival En donde Que estén Muy bien Sí Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no Pero si he estado Y hablado Y yo Bueno Y la gente no sabe De cuánto Yo conozco a Mer Bueno De cuánto Percival Conoce a mí Porque Él me conozco De bebé Si estamos en vivo Gracias a todos Y obviamente Que disfruten De Panamá No sea la primera vez Están juntos En un programa Para que me hable Un poco del programa Porque seguro Que hay muchas Hay más de 500 personas Viéndolo en este momento Así que si la gente Sobre todo en Costa Rica Puede ver este tipo De debate Y análisis Porque también Él era Merlin Una persona Que lo vivió En todos los sectores Es importante En qué canal Y cómo es la cuestión Estamos en Canal 38 En Costa Rica Gente Opa Tiene aproximadamente Unos tres meses Al aire Un poquito más Empezamos en julio Hernán Inició el programa Tercer tiempo Y pues luego Ya me incorporé Yo y Rodolfo Masís Que también es El presentador Del programa Estamos de lunes A viernes A las 7 de la noche Por Gente Opa Canal 38 Hay que nos sintonicen Por Facebook Por Youtube Tenemos el canal Hay programación variada Así que pues los invitamos También A ver Gracias a todos Y pueden ver Denle like Suscríbanse Y a vivir esta experiencia Mundialista Gracias a Marco A Miguel Latif Y sobre todo Al Hotel El Panamá Que la verdad Nos restó Hoy para grabar Saludos Y Que gane el mejor Que gane el mejor Que gane Panamá Que gane Costa Rica De verdad Muchas gracias Bueno Bueno No más Chau